La verdad creo que es un partido muy difícil Esperemos sacar un buen resultado y venir a pelear acá a Perú Yo creo que sí, la verdad es un equipo muy grande de Ecuador Y esperemos que sacara un buen resultado, como les digo La verdad que es muy difícil, pero no es imposible Juega, hay que ver cómo se da el trámite Y una vez terminada esta primera mitad, evaluar si fue buena o no Pero la idea, la mentalidad nuestra es con mucho respeto Porque sabemos que es un gran equipo que viene de jugar una gran fase anterior Ir a hacer nuestro trabajo y traer los tres puntos Seguro, seguro, la idea es ir a ganar Sabemos que una cancha es difícil contra un rival difícil Pero bueno, estamos mentalizados en ir a buscar los tres puntos Estar bien parado, tener cuidado los extremos de ellos que son muy rápidos No dejarlo manejar la pelota y ir a proponerle el juego nuestro Que es tratar de tener la pelota y lastimarla